Se casó en algún momento de su vida, empezó a mostrar en redes sociales esta vida garante que se lleva y toda la luna de miel que tenía con este aprendiz de mafioso. Giovanni Medina se agarró con todo y empezó a hablar de más. Muy mal parado quedó el ex de Ninel Conde. Él habló acerca de las intimidades de su expareja. ¿Acaso él está ardido? Él aseguró que fue Ninel quien le puso los cuernos y que hasta el día de hoy Ninel nunca le dijo a Giovanni Medina que habían terminado. Aquí en el Moro de la Fama te recomendamos que no te pierdas este video. ¡Bienvenidos! Durante todo este tiempo hemos visto como Giovanni Medina ha ofrecido un sinfín de entrevistas y en cada una ha dado diferentes detalles acerca del caso que está viviendo con la demanda de Ninel Conde. Lo que está buscando Giovanni Medina es quedarse a toda costa con la custodia de su hijo pequeño Emanuel. Pero ahora a través del programa Chisme en Vivo, Giovanni nos platica cómo fue que se enteró que Ninel ya había terminado con él. Así es, la cantante nunca le dijo. ¿Sabes qué mijito? Pues ya no funciona lo nuestro, terminamos aquí. Aquí se acaba nuestra historia. Ninel Conde simplemente hizo lo siguiente. Pues mira, yo realmente me entero en febrero y digo me entero porque ella, pues vamos, o sea, como debería de terminar una relación civilizada, pues nunca me terminó como tal. O sea, me entero por la prensa, por personas allegadas que ya estaba saliendo formalmente con alguien. Si con esto te quedaste con la boca abierta, déjame te platico que aún hay más. Giovanni Medina aseguró que él ya estaba total y completamente acostumbrado a esto. Los cuernos de Ninel era cosa de todos los días. Por algo le dan de decir el venao. Giovanni platica que Ninel iba de hombre a hombre a hombre a hombre, asegurando lo siguiente. Porque honestamente, pues para mí era algo hasta cierto punto común que yo aguantaba por mi hijo, por verlo bien. Pero siempre había alguien, o sea, le cambiaba la cara, podía ser uno u otro. Pero, pues bueno, fue en febrero cuando yo me entero. Y, pues a mí la verdad, primero me dio mucha tristeza por nuestro hijo, porque mi hijo lo que más deseaba en su momento era, pues por ejemplo, un hermano, ya hasta nombre le había puesto. En esta entrevista Giovanni Medina aseguró que a él claro que le afectó todo esto. Principalmente porque él únicamente pensaba en las prioridades de su hijo. Y en esta entrevista él confesó. Y, pues eso a mí me pudo porque yo pienso como papá en que no puede haber nada encima de las prioridades de nuestros hijos, ¿no? De su familia. Hasta este momento nos queda claro una cosa. Ninel Conde, al parecer, le puso los cuernos a él. Algo que no le gustó a Giovanni Medina. Pero cuando él se dio cuenta de quién era el tercero en discordia, él se puso muy, muy triste. Entérate por qué. Sí, o sea, bueno, si la pregunta es esa, sí. Y también me dio mucha tristeza porque me di cuenta cuando yo supe, y la verdad, pues antes que ustedes, no me refiero a ustedes su programa, sino antes que la opinión pública. Pues quién es esta persona. Me dio mucha tristeza porque me doy cuenta que el nivel de exigencia... Obviamente de la pareja que estamos hablando es de Larry Ramos. Y actualmente hemos visto como Ninel Conde no lo presume en redes sociales. Al inicio un tanto anónimo, pero ahorita ya sin cubrebocas ni nada. Después de que Giovanni Medina se dio cuenta de que era Larry Ramos, en ese momento él pensó que cualquier, cualquier persona puede apantallar a su ex, mencionando... Si este tipo la pudo apantallar y la pudo marear y llegó al grado de dejar todo por nada. Obviamente en el programa le quisieron preguntar a Giovanni Medina qué era lo que él opinaba de que a Larry Ramos se le están sacando todos los trapitos al sol, ya que a lo largo de estas semanas hemos podido ver como tiene un sinfín de problemas y varias demandas en su contra. Esto es lo que opina Giovanni Medina. Pues mira, yo sabía que a Ninel le iba a ir mal. Yo sabía que iba a ser así porque pues al que actúa mal le va mal. Pero nunca me imaginé que iba a ser tan rápido, tan fuerte, tan contundente. Yo creo que ella tiene que hacer una introspección muy fuerte. Sé por personas allegadas que está súper frustrada, súper arrepentida. Pero pues bueno, se comete un error, lo demás son consecuencias. Ella está afrontando sus consecuencias y pues desgraciadamente este es solo el... Para finalizar con esta entrevista se le pidió a Giovanni Medina que le diera un mensaje a Ninel Conde. ¿Qué crees que haya dicho? Escucha con atención. Pues que lleve la vida que quiera, que lleve los excesos que quiera, las relaciones que quiera. Pero que eso no afecte a nuestro hijo, que nuestro hijo hoy está mejor que nunca. Que no tiene por qué involucrarlo con situaciones y personas que pues no corresponden a la sana educación de una menor de edad. Y que yo creo que nadie quisiera algo así para sus hijos. Tanto Ninel Conde como Giovanni Medina a lo largo de todos estos meses han ofrecido muchísimas entrevistas. Cada quien habla pestes del otro. Y se defienden a sí mismos. ¿Quién crees que tenga la razón? ¿Crees que Ninel Conde salga a defenderse después de estas declaraciones? Aquí en el Muro de la Fama nos interesa muchísimo tu opinión. Déjamela aquí abajo en los comentarios. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Estamos subiendo contenido todos los días. Así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente y preciosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.